¿Qué tal, Carlos? Incendio en el penal de Tacumbú, en una de las celdas se produjo este incendio. Se constituyó hasta el lugar el ministro de Justicia, Julio Javier Río. Vamos a consultarle en detalles cuáles son los últimos datos que se lograron recabar con relación a este incendio. Muy buenas tardes, buenas noches ya en este momento. Y bueno, lo que hay que decir es que ya está, por suerte, gracias a Dios, todo controlado. El incendio, como mencionaste, se inició en el pabellón Libertad, en una de las celdas. Se actuó conforme al protocolo de incendios. El personal penitenciario, conjuntamente con los internos, sofocaron el fuego. Y bueno, ahora estamos sin ningún problema, con absoluta tranquilidad dentro del penal. Una persona fue trasladada para ser atendida, pero ya está de vuelta acá en el penal. ¿Este incendio fue provocado por Sergio Lima dos Santos, ministro? Así mismo, es la información preliminar que tenemos. En una de las celdas, reitero, por Lima dos Santos, una persona que estuvo en el caso Rafat. Recientemente fue condenado a 35 años de... ¿Qué fue el incendio? ¿De qué forma se hizo? Y se están haciendo las investigaciones ahora. Ya también vino gente de los bomberos, están haciendo las investigaciones. ¿Qué hacía él en el pabellón Libertad? Y él, según me informaron, ingresó, estuvo en sanidad porque, recordarán ustedes, que entró con una herida. Estuvo en la parte de sanidad y luego fue trasladado a ese pabellón porque es el pabellón más seguro que tenemos acá. ¿Pero es un pabellón cristiano? ¿Él es cristiano o no? No. El penal es para todos los internos. ¿Pero ese pabellón no es un pabellón cristiano? Pero no interesa. Para nosotros es el pabellón más seguro que tenemos. Él es una persona de alta peligrosidad, por tanto teníamos que tenerlo en un pabellón donde podíamos controlarlo. ¿Es un pabellón estratégico? El pabellón está en medio del penal, está en medio de todos los muros y era el lugar más seguro. Vos mismo dijiste que es una persona de alta peligrosidad. Ministro, Sergio Lima dos Santos había manifestado a las autoridades del penal que ya no tienen nada que perder y por ende, bueno, estaría dispuesto a hacer cualquier cosa. ¿Cuáles son las medidas a tomar en torno a esas manifestaciones del propio dos Santos? Ahora, en este momento, está en una celda. Está controlado, una celda bien segura y, bueno, está controlado por todo el personal. Acá tiene que saber la ciudadanía de que hay muchísimas personas con esas características, que no tienen nada que perder y él es uno de ellos. El pabellón Libertad, usted menciona, me dijo, que es un lugar seguro. Sin embargo, él provocó un incendio, ¿verdad? ¿Cómo? Usted habla de que el pabellón Libertad es un lugar seguro, el más seguro dentro de la cárcel de Tacombú. Sin embargo, provocó un incendio. Yo le hago en el sentido de que estas personas que ustedes conocen y que tenemos casi 150 en el sistema, que son de nacionalidad brasileña, todos están con la idea de fugarse. Ayer nada más teníamos un caso similar acá en la agrupación. ¿Qué se va a hacer ahora? Bueno, reitero, desde que ingresó, nosotros teníamos esas informaciones que ellos estaban con la idea de fugarse. Por eso le teníamos en medio del penal, en un pabellón lejos de los muros, donde se le podía controlar. ¿Hay un plan de fuga masiva vigente, ministro? De eso ya se viene hablando hace mucho. ¿Pero ustedes, como autoridad penitenciaria y de todo el sistema, qué maneja con respecto a esas informaciones? En todos los penales del mundo siempre hay informaciones de fuga. O sea, y Paraguay no es la excepción. El sistema penitenciario de Paraguay no es la excepción. O sea que esto vamos a tener siempre. Y nosotros tenemos que controlar con el personal que tenemos, con la ayuda también de la policía que constantemente nos está brindando ese apoyo. Recién conversaba con los padres de algunos familiares internos y pedía al ministro, por favor, que se expulsa a Sergio Lima dos Santos. Esa opción de expulsarlo del país, al igual que otro integrante del BCC o otra facción criminal, ¿es factible a pesar de que está condenado? Claro que es factible y de hecho ustedes saben más que nadie que el presidente viene haciéndolo. Como él siempre dijo, asumo las consecuencias. Hay tratados internacionales, hay normativas que hay que cumplir, hay personas que tienen procesos de extradición, esas no pueden ser expulsadas. Las personas que sí pueden ser expulsadas están siendo expulsadas. ¿A su regreso, Mario Aldo, podría expulsarlo? El presidente está siendo, él está en contacto permanente, está preocupado por la situación. Hoy estuvimos hablando sobre el tema y él, como dijo en su momento, está asumiendo las consecuencias y está expulsando a estas personas que pueden ser expulsadas, reitero. Es una opción. Aquellas que pueden ser expulsadas serán expulsadas en su debido momento. Bueno, en todo el sistema, según el Departamento de Inteligencia, tenemos 150 brasileños del BCC y lastimosamente también han sido iniciados, entre comillas, gente de nacionalidad paraguaya. ¿Cuántos minados? Y es una información que no quiero mentirles, pero tenemos diseminados en todo el sistema. O sea, tratamos de esparcirlos en todo el sistema. Le consultaba cómo inicia todo esto y las medidas de seguridad que se tomaron de momento. Se inició en una celda y el incendio fue en una celda, reitero, el protocolo de incendio enseguida hizo que terminara el fuego. El personal de la penitenciaría juntamente con los internos. Más tarde llegaron gente de los bomberos y, bueno, por suerte todo se sofocó enseguida. ¿Las medidas de seguridad? ¿Cómo? ¿Las medidas de seguridad para con Lima dos Santos? Y las medidas, el protocolo de incendio sirvió. O sea, por eso el incendio enseguida terminó. Y las medidas de seguridad ahora se tomó con Lima dos Santos, que hoy ahora está en una celda, de manera aislada. ¿Hay un solo recluso herido, Ministro? ¿Dónde? Él está aislado en este momento. ¿Cómo te digo recluso? ¿Cuántos heridos? ¿Hay un solo herido? ¿Recluso herido? No, heridos no hay. Hay una persona que por seguridad, por precaución, se le llevó para ser controlado, pero ya está de vuelta. ¿Cómo se llama? No sabría decirle, pero es una sola persona. No, a ustedes. A ustedes. Bueno, Julio Javier Ríos, Ministro de Justicia, quien se constituyó hasta el penal de Tacumusita. ¿Podrías preguntar al Ministro una sola cuestión? Porque felizmente ahora se saldó sin nadie herido. Pero, ¿cuántos reclusos tiene ahora y para cuánto da Tacumusita? Bueno, esa pregunta vamos a trasladarle al Ministro. Le pedimos disculpas, Ministro. Estamos en vivo, Ministro. Carlos Martínez le quiere hacer una consulta. ¿Cuántos internos tiene actualmente el penal de Tacumusita, Ministro? Tres mil, tres mil trescientos y algo. Tres mil y tres mil. ¿Cuántos estamos en total ahora? Vamos a consultar. ¿Cuántos recursos? Tres mil, trescientos... Ahí me van a decir... Tres mil, trescientos sesenta y nueve internos. ¿No se permite más el ingreso de ningún...? Esto se cierra de momento, ¿verdad? Está cerrado, ahora está a punto. Tenemos la necesidad nuevamente de abrirlo porque también los otros penales están colapsados. Entonces, estamos cerrando una penitenciaría, abriendo la otra. Es la única forma porque el sistema está colapsado. ¿Claudio? Ministro, ¿y su percepción sobre la...? Sí, te escucho, Carlos. Más de tres mil están ahora. ¿Para cuánto interno da realmente el penal? ¿Para cuánto interno da el penal, Ministro? Y la verdad, la verdad, según un estudio que hizo la Facultad de Arquitectura, es para mil quinientos. Bueno, el más del doble, Carlos, ¿te imaginarás cómo están asignados, nos imaginamos, dentro de esta penitenciaría de hombres? Gracias. Gracias, muy amable, Claudio. Gracias. Gracias.